¿Qué es el Museo de San Sebastián? Todo lo demás estará de sobra, incluso la aprobación de esta iniciativa. El problema es que este asunto viene de años atrás y sigue sin solucionarse. Este es el problema que existe a día de hoy y que no se haya solucionado implica que quizás no haya habido el suficiente interés porque se solucione. Y por tanto, lo que habrá que pedir al Gobierno es más interés, que continúe negociando intensamente con la familia Chillida con el objetivo fundamental de que el museo se abra al público lo antes posible. Porque el mantenerlo cerrado es un lujo evidente que no nos podemos permitir en ningún caso. Y lo que habrá que exigir a las instituciones públicas es más compromiso, que pasen de las palabras a los hechos, que dialoguen más y mejor, que negocien más y que actúen más y mejor buscando, como digo, la mejor fórmula posible que permita finalmente reabrir el museo y hacerlo, efectivamente, como aquí se ha dicho, sostenible en el tiempo. La familia ha mostrado su deseo de caminar de la mano de las instituciones vascas y alcanzar una solución que evite el cierre. Por su parte, las instituciones públicas desde hace años han venido solidarizándose con los gestores del museo, pero sin que esta solidaridad haya cuajado en ningún acuerdo concreto. Esto es lo que echamos de menos nosotros. Después de tantos años no ha habido un acuerdo concreto. Y, por cierto, sería interesante saber a qué se refiere el Gobierno vasco cuando habla de mantener un equilibrio entre espíritu y gestión. En ningún caso, a nuestro parecer, debería significar desvirtuar el espíritu actual del museo, cosa que efectivamente se recoge en la enmienda de transacción, o convertirlo en una cosa distinta de lo que es hoy, con el único objetivo de incrementar los ingresos. Los museos, especialmente este, tienen una rentabilidad que va mucho más allá de la económica y que no se puede obviar. Por cierto, podemos poner cientos de ejemplos donde los gobiernos no entran en la gestión, pero aportan ingentes cantidades de dinero. Por lo tanto, sí que llama la atención esta llamada continua a controlar el dinero público que se pueda destinar a este museo. Sí que esto llama la atención porque podemos poner muchísimos ejemplos de dinero público que se destina a determinadas cosas y cuyo control no está en absoluto garantizado. Desde bancos en apuros a grupos de comunicación o empresas, por no hablar de los planes Renove, y otra multitud de ayudas, algunas de las cuales, evidentemente, podrían estar perfectamente justificadas. Incluidas, por cierto, determinadas entidades privadas o incluso deportidas que nadie en absoluto pone en cuestión. Por lo tanto, sí que nos llama la atención que en este caso concreto, y cuando se trata de un museo tan importante como el actual, se llame permanentemente la atención sobre la necesidad de controlar el dinero público. Acabo diciendo que sería ciertamente ridículo que este museo se deje morir, que se mantenga cerrado, y a la vez que ocurre esto, sigamos proponiendo a Donosti como capital cultural. Es algo absolutamente contradictorio que no nos podemos permitir. Termino para decir que más diálogo, más negociación, más compromiso. El Gobierno vasco debe seguir negociando con el museo para llegar a algún tipo de acuerdo que permita el mantenimiento del museo en el actual enclave, sin que se cierre, sin que se desvirtúe, sin que se convierta en cosa distinta de lo que ha venido siendo desde hace algunos años. Y, por lo tanto, lo que se trata es de buscar fórmulas de colaboración público-privadas, transparentes, efectivamente, e inteligentes. Y, en ese sentido, espero que la iniciativa que hoy se aprueba sirva para dar un empujón y para garantizar el futuro de este museo. Gracias.